Acabamos de subir la montaña, bueno, el volcán Puy de Dom, y evidentemente no se puede llegar en coche. Y os voy a enseñar dónde he aparcado la moto, porque hemos venido en moto. Bueno, hay un parking ahí, no sé si se ve, y con este enfoque desde luego no se ve la moto, yo la puedo ver a ojo, simple vista. Hay un cartel que dice que para subir hasta la cima, que la tengo ahí detrás, se tardan unos 45 minutos. Bueno, pues Susana y yo hemos tardado aproximadamente una hora larga, porque hemos dado un pasito detrás de otro. Éramos de los más lentos, todo el mundo nos iba adelantando cuesta arriba, y nosotros simple y llanamente pues íbamos haciendo lo que podíamos. También tengo que decir que el COVID se nota, aunque haya pasado más de un año, todavía lo noto y hay esfuerzos que no puedo, no se pueden todavía hacer. Lo que está claro es que tarde o temprano, pasito a pasito, pasito más largo, pasito más corto, dándote tus pausas, hemos llegado. Pero, físicamente no hay nada imposible, entre comillas, siempre es cuestión de voluntad. Y esto me ha recordado que intelectualmente tampoco. Cuando yo estaba haciendo los cursos doctorales, tuve un profesor de doctorado que una vez, para animar a mis compañeros del doctorado, les dijo, no es cuestión de capacidades, no es cuestión de ser más listo o menos tonto, es cuestión de tiempo. Si te cuesta más, dedícale más tiempo, dedícale más horas, o simplemente dedícale más meses. En vez de acabar tan pronto como otros, tarda más tarde. Pero el doctorado lo puede hacer cualquiera, igual que esta montaña la puede subir prácticamente cualquiera. Es cuestión de tiempo, de dosificar. Y si físicamente y mentalmente, intelectualmente se puede hacer, espiritualmente también. Hay gente que se desanima enseguida, que se ve como otros, son buenísimas personas, y yo me sonrío porque, bueno, no hay nadie. Es cuestión de tiempo. Dosifica, no te compares con los demás. Puede que te cueste más que a otros, pero nunca te rindas. Sigue, pasito a pasito, subiendo, pero no te rindas. Porque no hay peor perdedor que el que se rinde. Justo a lo mejor cuando ya estabas llegando a la cima.